Tras haber finalizado el domingo 18 de julio su reunión dominical en la iglesia O'Keefe, el pastor Max Lucado confesó algo que no tuvo que haber hecho, caminar en medio de la multitud y saludar de mano a muchas personas. El miércoles tres días después de su último servicio en la iglesia, el pastor no se sentía bien y comenzó a tener los primeros síntomas, picazón en la garganta y dolores corporales. Y fue hasta el sábado siguiente que se dirigió a un centro médico para confirmar su contagio. El domingo en horas de la tarde, el pastor confirmó que dio positivo de COVID-19 en su red social de Instagram. Él escribió, El COVID me encontró. Di positivo ayer. Estaba planeando predicar hoy en la iglesia O'Hills e ir con algunos amigos en un viaje de golf épico a Irlanda mañana. Resulta que hoy estoy en cuarentena, en una habitación de mi casa y con dolores en mi cuerpo. Lucado, quien predica 20 fines de semana al año y escribe al menos un libro en este lapso de tiempo, es parte de una minoría entre los enfermos, ya que fue vacunado a la primavera anterior con ambas dosis. Max, quien es ganador de varios bestsellers y ha vendido más de 92 millones de libros en 54 idiomas, dice que aún bajo esta circunstancia existen motivos para agradecer a Dios. Tengo buenos doctores, una esposa increíble. Estoy en casa y le agrado a mi perro. Y aunque miserable, la miseria habría sido peor sin ninguna vacuna. Así que haré todo lo posible para contar las bendiciones. Y aunque perdió su tan esperado viaje a Irlanda con sus amigos, al menos viajará a México con su esposa para celebrar su aniversario número 40. El autor y predicador cristiano se mantiene positivo y usa su tiempo libre para el reino de Dios. El autor Gracias por ver el video.